Los ingredientes del encierro son los mismos, grandes toros y corredores vestidos de rojo y blanco, aunque el entorno y los cowboys les delatan. Esto no es Pamplona, sin un rancho del estado de Virginia en Estados Unidos, ni estos son los Sanfermines. La NBA de los encierros es el encierro de Pamplona, pues ahí tienen la NBA de baloncesto. Yo creo que no nos hace daño, otra cosa es toda esa información que se dé errónea sobre el encierro y esa gente que entra en el encierro a la hora de la verdad en Pamplona y vienen con una idea errónea. Todo forma parte de un festival para el que miles de personas han pagado entre 25 y 60 euros y que imita a dos de nuestras fiestas más conocidas. Algunas normas no son las mismas, aquí se permite que los corredores lleven cámaras, mientras que en Sanfermín está prohibido. Los americanos corren delante de los toros y también lo hacen para no perderse esta tomatina que imita la de Buñol. El objetivo es el mismo, ganar la batalla y evitar los tomatazos, pero aquí no se salva nadie. De forma casi simultánea, los más pequeños han demostrado en la Tomatín Enfantil de Buñol que su fiesta tiene grandes herederos. El próximo miércoles, 20.000 personas recorrerán las calles de Buñol y lanzarán 130.000 kilos de tomates. La repercusión está garantizada, ya hay acreditados casi 100 medios de todo el mundo.